Esperar un periodo de dos a tres semanas para ver el comportamiento del número de casos. Si el comportamiento del número de casos continúa bajo y la mortalidad continúa baja, podremos pensar en... Fíjate que el cubrebocas es lo que menos me preocupa. Quitaríamos filtros, quitaríamos gel, a lo mejor ya permitiríamos aforos normales, mesas en restaurantes con seis, ocho comensales, y lo que está demostrado que funciona es el cubrebocas. Entonces, si tú me preguntas también en lo personal, yo seguiré usando mi cubrebocas porque me ha protegido durante estos dos años sin mayor problema. Está permitido ahorita en espacios abiertos quitártelo, en espacios cerrados estar protegido, pero de alguna forma creo que esto no se ha terminado todavía. Puede darnos sorpresas el COVID todavía, entonces hay que estar preparados.